Arresto de inmigrantes centroamericanos con antecedentes criminales en intento de ingreso. A continuación, en Latin America Screening News. A inicios de marzo, la patrulla fronteriza realizó arresto de inmigrantes centroamericanos con antecedentes criminales en un intento de reingreso desde México a Estados Unidos. Desde que el año empezó, se han hecho 395 detenciones de inmigrantes donde ciertos individuos cuentan con amplio pasado criminal y algunos son miembros de pandillas peligrosas. Por ejemplo, en este mes fue capturado un individuo de El Salvador, identificado como miembro de una organización criminal transnacional en su intento de cruzar de contrabando a dos inmigrantes. Además, durante la inspección a un autobús comercial, fue detenido un ciudadano de Guatemala sin documentación para permanecer legalmente. Después de una investigación, se detectó una grave condena por antecedentes criminales. Del mismo modo, un ciudadano de Honduras fue detenido en el punto de revisión y se identificaron sus vínculos con una organización criminal. Algunos de los crímenes que se adjudican a los arrestados son la trata de personas, contrabando de drogas, violencia doméstica, agresión sexual, entre otros. Finalmente, las autoridades solicitan a la población que denuncien comportamientos o actividades sospechosas para sumar esfuerzos al combate contra la violencia. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar la información más relevante de Screening en Multilatin.com. Soy Jorge Macedo, director de la TAMSUR en First Advantage Multilatin. Gracias. Gracias. Gracias.